Hace más de tres veces que no veo, mira No es cierto, y subiste como cinco Pero eso es, o sea, de estos videos Mi cabeza se ve plana en serio Claro que no, mi cabeza es plana Es como plano y luego un robo Pero me refiero a que mi cabello no tiene vida Y ahorita sí Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sé mucho que no hablábamos Bueno, no hablaba yo con ustedes Y para empezar otra vez con los videos Qué mejor que dulces japoneses Hijo de Bueno, a las que no sepan, recuerden que tengo un canal de vlogs Allá he empezado a subir un poquito más de videos Esta vez los dulces son de Box from Japan Les voy a dejar los links abajo en la cajita de información Esta página tiene también ramen Y esperemos no sufrir alguna intoxicación Porque esta caja tiene como Tres meses, cuatro meses aquí Lo malo es que en esta página no encontré Como una hojita que dijera todas las cosas Que son y de qué están hechas O qué onda No tengo idea de qué vamos a comer Eso es solo aterrador Yo lo sé, qué miedo Esto no sé qué es Como todo Como todo, me saca O quizá algo como de duras Picaran gomitas Sí, pero de duras Ah Ay, huele rico Sí Sí Son como cosas Son gomitas con azúcar Son muy dulces Agria Está agria Yo he probado esto Yo también Estos son muy dulces Tres Porque no son tan originales Tres Estos son, no sé qué son Mejor eso son cartas y no son dulces Son de One Piece Sí Es mi favorito Sí, te vas a entrar a casa Ay, qué genial Ah, viene un chicle Esto lo dejaremos a los dos Solo un chicle y ya Tiene que estar muy bueno Creo que es el guay ¿Por qué me despues de eso? Solo cae a un té Mira, sigue cayendo de eso No, de Coca Revienta la lengua No Amo eso ¿Por qué se escucha más de eso contigo? Te doy mil Tres 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 Siempre estamos en medio En la bonita, así Este es el más bonito que hay Para mí Amo, Capón Mira, la bolsa Supongo que son como Ok Vuelve como algo de suyo Ay, bolsa de estrella Qué bonita ¿Melicóptero? La maruchan ¿Sí? El polvito de la maruchan Sabe rico Sí, me gusta Sí, sabe como al polvito de maruchan con palito Un tiburón Si les dan formas buenas Esos de los vegetales de animales Solo son manchas Eso es un 4 Eso es un 5 Bueno, 5 Eso es súper rico Eso son de los 4 Es una caja de cigarros A mí casi no me gusta el chocolate Pero este sí me está rico No, es chocolate oscuro Está muy a peor para ti Es que es chocolate No, endulzado Rico No Sí, les doy un 5 Un 2 Me doy un 4 Tres No, 4 ¡Tan rico! Bueno, 2 Eres tan buena a negociar, ¿no? Tres Cuatro Son mejores que las otras de tres No Bueno Cuatro para coser Sí Pondré un 4 Es de verduras Es lechuga o pimiento o algo así Y está genial Y son de corazoncitos Eso sí tiene ¿No? ¿Para la mezcla? Sí Primero es un corazón verde El de la lechuga El de la lechuga y el Ay, qué rápido se acabó el sabor Solo lo sentí como a medio segundo Me sabe a chubitos normales Como los que les pones chile y limón No tiene sabor ¿Cuál es tu? Es que el sabor está como Todo lo demás está como Sí Pero no sé Es mucha promesa para Huesa bonita Corazoncito Así Tres ¿Qué tal? Oye, no, tres Yo le doy un 2 No, tres Bueno, tres Es para mí No, como Es una nieve con Cosas No sé Esperaba que se rompiera Que se cayera en otro pedazo Es una textura muy interesante Estaban de chocolate pero chocolate ¿Como pastel seco de chocolate? No, está bueno Dos, tres Cuatro No ¿Cuánto? Porque todo el chocolate le ponemos porno Somos unos chocolatelitos Porque los otros no están muy fuentes Míralo, míralo Porque tiene una sonrisa fliposa ¿Qué es eso? Bueno, me gusta el color Puma, marcona y lo del medio es de un Y lo de aquí es coca Yo no quiero coca No vas a joder Se ve obviamente que es súper No te rompas un 10 ¡Auch! Ay, Josué Yo no le podría hacer tomas bonitas Ups Es una paleta rica Cuatro ¡Guau! Saliste en tres Uy, el tomas de salida Me ha emocionado ser muy rico Te doy cinco Bueno, cinco Es demasiado bonita Está muy rica la piel Ya no la van a ver bonita Porque alguien la murdió toda ¡Ay, salvado fantasma! ¿Van a ser bolitas? ¡Es champán, man! Cada que pegó eso me acuerdo de ríos ¡Mirá! ¡Qué útil! ¡No tengo paleta en mi boca! ¡Ay, Josué! ¡Mirala! ¡Jamás! ¿Cuál es de eso? Bueno, las paletitas estas Las de Tritz Un son, tu fixo Unas que son como Ah, ya No me gustó mucho Ampaman, me decepcionaste Aunque está fuera del empaque Por eso tuvo un dos Supongo que esto es chocolate ¿Tienes? Yo digo Y ahorita frijoles, ¿eh? ¡No! Sabe como las monedas de dulce O chocolate de esos de doradas Tienes opción, Japón Japón No te las mandes Pero las es el de Japón Excepción, empresa Japonesa Es que triste no saberle eso Esto es un cono ¿Por qué un perro quiere tomar una soda al revés? Es un conejo Para empezar Tiene las orejas así Sí, porque está campanita No tiene sentido Este pan Miren Un conejo Tomándole al refresco Al revés Y aquí está campanita Y aquí está campanita Es todo muy normal Japón Como el conejo ¡Ay! ¡Sí tiene el popote! ¡Qué extraño! Quizás tiene algo Me chupable Como un polvo Tiene un polvo Siento que si lo respires muy fuerte Te va a dar hasta la garganta Sabe como Si fueran esas cosas De ampaman En polvo Pero más dulce Sí Lo único que me gusta Es que entra muy fuerte Es como que Te echan un polvazo En la garganta Me gusta para retos De castigo Yo solo pongo en dos Sí Y solo porque está bonito Es como cuando me de pollo Sí ¿En serio? No sé ¿Qué es eso? ¡Qué figura tan rara! Miren Miren ¿Qué es eso? Es hacia sofu O algo así Esto parece cebolla O huevo Crudo ¿Tiene un avión? ¿Qué tiene que ver un avión Con un huevo Y una flema? O algo así Tiene el relleno de albe No sé si me gustó Podría seguirlo comiendo Es como adecuado Bueno, a mí me sabe como A galleta O pan O algo así No sé por qué Le encanta tanto ese sabor Y lo de afuera es como algo de cacahuate Yo le pongo cuatro Porque está rico Y tiene un avióncito Y no Eso es extraño Eso es un borrador Sí Si te lo quieres comer Le doy un uno Solo por eso Es como un churro raro Sí, sí Ya los hemos tomado Pero era de pizza De pescado Está bien enorme Solo un churro Qué rico Tú primero Y está rico Sabe como a unas sabritas Que ya habíamos probado antes Digo el de vapor ¿Sí? A los que nos gustaron mucho A los churritos Sí Están muy ricos Ah, quiero más Yo le pongo cinco Cinco sumitos Bueno, esos fueron todos los dulces ¿Quieres decir algo? Muy interesante No sé A mí también me gustó No es la otra caja Será por la selección Pero no puedo decirlo Porque esta es la primera Que me mandan ellos Igual necesitaría compararlo Como con dos cajas Porque a lo mejor Y fue solo una caja La siguiente está mucho mejor Y aparte Esta es de enero Como les dije Entonces Quien sabe ahorita Como estén No sé ¿Ustedes qué piensan? Lo que han visto De los videos De los otros Y de esta caja ¿Cuál prefieren? Les dejo el link abajo La verdad No me acuerdo el precio Creo que es más barata Que la otra La tienda tiene ramel Entonces Esos son los Este, muchas gracias Por ver este video Disculpen si estamos Un poco más Acward De lo normal Tenemos mucho Que no grabábamos nada Entonces es Es como Otra vez El Eso ¿Sabes? Les voy a dejar En la cajita de la descripción El Instagram de Josué Ahí déjenle Muchos mensajes Y díganle Que subo más fotos Al igual que todas Mis redes sociales Tengo Twitter Facebook Instagram Un like a este video Si es que les gustó Y si quieren ver más Videos de dulces Disculpen que solo sean Dulces japoneses Pero es que es lo que Me han mandado Entonces Si alguien sabe De alguna otra empresa Donde comprar dulces De otros países Pues igual Déjenmelo en los comentarios Suscríbanse Si es que no están suscritos Y nos vemos pronto En el siguiente video Bye Bye